La selección argentina de ayer de fútbol ante Sudáfrica, me preguntabas, en el ranking mundial que está encabezado por Estados Unidos, Alemania y Suecia... Femenino. Femenino. Estados Unidos, Alemania y Suecia, el que jugamos ahora. Exactamente, Argentina está en el puesto 28, Sudáfrica está en el puesto 54 e Italia, que fue el otro rival de Argentina, está en el puesto 16. Bueno, Jorge, pero vos, viste que también hay que ver la cantidad de partidos que se juegan y ese tipo de... Pero vos me dijiste, vos, yo no dije nada, en el puesto cuánto argentina... 28. ¿Y Sudáfrica? 54. Pero escuchá una cosa, pero el ranking no te dice, es más ganable o menos ganable, por ahí tenés un partido distinto, por ahí... Bueno, a ver, mira, vamos a ver lo que ocurrió en el... Yo creo que en la cancha, estaba muy linda la cancha, pero mirá, a ver, que fue más mérito, fue más mérito. ¿Y por qué no corría en la arena? Porque fue más de... Cuando lo estábamos viendo en el directo, te daba la sensación que... Pero estaba habilitada. Sí, vos sabés que sí. ¿Y a qué voy yo? Que por ahí fue más desmérito de Argentina que mérito de Sudáfrica conquistar el primer gol. De hecho, hubo la posibilidad de convertir el segundo gol de Sudáfrica antes, por un error también argentina. Bueno, después Gramaglia pegó un tiro en el palo. Tuvo chances la selección argentina de convertir. Yo creo que todavía le está pesando y mucho estos eventos internacionales grandes al seleccionado femenino. Ey, es que la sudafricana no les pesa. ¿Y será que no? Porque fíjate vos, pero después... Sí, además empataron el partido. Pero después de Jorge, la selección cambió. Le cambió la cara. La selección... Mirá, ¿sabés quién hizo el gol? Sophie Brown. Te voy a contar una cosa. Sophie Brown no habla castellano, no habla argentino. La mamá es de Estados Unidos... Perdón, la mamá es de Argentina y el papá es de Estados Unidos. Nació en Estados Unidos e hincha de River, la madre. Y después, Romy Núñez hizo el segundo para... Lindo gol. Los dos goles de Argentina, dos lindos goles. Lindo gol. Pero el equipo despertó después. Pero al despertar... Lo bueno y positivo, encontrando el vaso medio lleno, es que supo despertar, Jorge. No se quedó abrumada por los dos goles de Sudáfrica. Está igual, fue una buena remontada. ¿Te acuerdas cuántas veces Argentina ha perdido con un rival menor en un campeonato del mundo? Argentina, selección masculina. Varias veces. Varias veces, bueno. Y del Vamo en el último mundial. Y en el noventa con Camero. No, no, básicamente en el último mundial. Mira, así ya lo arrancamos así. Fue muy lindo, anoche va, por lo menos me pasó ni que no me pasaba antes, verlo en familia. Que mis niños me hayan pedido verlo, querían, vimos, emocionamos con el himno, fuérmoso. Las posiciones, Suecia, tres puntos, Italia, le falta jugar todavía entre sí. Sudáfrica tiene uno y Argentina tiene uno, pero Sudáfrica y Argentina ambos con dos partes. ¿Qué ves que escuchamos a las chicas, Jorge? ¿Escuchó el partido? ¿Después del empate? Dale. Estoy muy orgullosa de que nos volvamos, nunca nos dejamos. Estoy orgullosa de que nos recopilamos, pero nos mostramos un montón de corazón y tratamos de que volvamos a volver. Así que estuvimos felices con eso. Podemos revertirlo, estamos contentas con eso, queríamos ganar, pero estoy muy orgullosa de nosotras. En el segundo tiempo sacamos un poco de eso, del empuje, de la garra, por ahí no fue el partido más preciso. Necesitábamos más de cuidar bien la pelota, de no descuidarnos en esas contras, sabiendo que ellas son muy rápidas. Pero bueno, en el segundo tiempo, por suerte, han entrado esas dos, siempre yendo para adelante. Es una lástima que no nos hayamos podido ir con el truco. Así es el fútbol, son momentos, el cansancio obviamente se nota, se siente, son pocos días de recuperación, pero cuando el corazón empuja es más que cualquier preparación física. Siempre, siempre, este grupo nunca deja tirado, siempre vamos a dejar todo. Fuimos con el corazón, con ese hambre de querer llevarnos el mundo por delante y bueno, salió y ojalá que en el próximo podamos llevarnos la victoria. Bueno, estaba la chica esta que habla, que no habla castellano. Porque nació en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Claro. ¿Viste como Garnacho? Sí. Bueno, es más o menos lo mismo. Garnacho habla castellano. Bueno, pero ella no habla castellano, pero es más o menos la misma historia. Está aprendiendo. No es nacida, criada en Argentina ni nada. Claro.